A nivel nacional y procesos de formación cerrada o dual, cuando nosotros hablamos de formación cerrada es cuando la empresa dice, no, yo tengo 30 personas en mi equipo de trabajo, necesito formarlas, puede ser que el mecánico, porque necesito formarlas, o sencillamente cuando de acá hay personas o empresas que manejan todo el tema de restaurantes, nosotros, que les ofrecemos el curso de higiene y manipulación de alimentos, es una oferta cerrada, solamente para las personas que trabajan en la empresa. Para el municipio de Palmarino se va a ofertar la banca de controlador, con el número tal, y ese código, ellos ya tienen sus números de celda todo, ella nos va a decir, o la persona encarnada, o el delgado que acaba, o no, de nuevo, para que nosotros postulemos, hacemos el envío directo a esa solicitud. Bueno, yo tengo una pregunta aquí con, creo que es el tipo, bueno, las reuniones, tres reuniones atrás habíamos comportado sobre la contratación de controladoras que los demás hay. No, es que es muy diferente la lista que ellos tienen de su depersonal, ¿sí? O sea, ellos tienen una lista, pero resulta que a ellos, o sea, vuelvo y les explico, todas las empresas deben tener sus vacantes publicadas en la Cámara de Compensación Familiar de la región y en la mesa pública de empleo del C, por los dos operadores. La lista interna que ellos manejan es la lista que llevan quien quedó, quien no, quien vaya. En eso nosotros no nos vamos a meter en esta lista. Lo que nosotros estamos aquí es brindándoles a ellos el tema de intermediación laboral. Ellos no quieren, necesitamos publicar dos, tres vacantes, nosotros lo que hacemos es publicarlas. Gracias.